¡Vamos Nubi! ¡Vamos Nubi! ¡Vamos Nubi! El único que bañaba ahí Pasó mi prime Vale, Val no se escucharon todo ¡Para! No se sabe, eh ¡Vale! Tiró F2 arriba ¡Caretita! ¡Es una máquina de ahí! ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Toma los dos medios! ¡Tené la bomba! ¡Tené la bomba! ¡Sí! ¡Llegué uno atrás! ¡No está para templo! ¡Pueden ir a! ¡Pueden ir a! ¡Tené la corona! ¡Hátelo! 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 ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lesione! ¡Miré dos templos! ¡Ah! ¡Un pisura! ¡Hátelo! ¡Hátelo! ¡Tremendo pisura! ¡Hátelo! ¡Hátelo templo! ¡Hátelo! ¡Hátelo isolado! ¡Uno! ¡Hátelo! ¡Hátelo combinado! ¡Hátelo aquí! ¡Hátelo aquí! ¡Salió! ¡Uy! ¡Hátelo nuevo! ¡Vale al above! ¡Hátelo en rainbow! ¡Cárrejo! Cuartito uno No sabía este Vamos a matar al de cuartito Nos tiramos, nos tiramos No, nos fui para abajo Yo cojí en B Se tengo una buena Claro Un poquito de sexo en B No Amigo, paquí el aire Incluso un H encima la mate Amigo, me metiste un fancazo en medio ¿Quién era mejor en subprime? ¿NSH o Goncho? ¿Qué? Está ahí En términos de movilidad creo que yo Pero No, pero vos mandos a medio viaje Si Si, no, no, Nacho es sólido Ah bueno viejo No, pero igual ri, sos un cagón No, no, la que es el viejo No importa, bueno, morí con el chabón Un guacho Yo estaba tirando a FB Morí con el guacho Templo ¿Y lo mataste? Si, claro Si, murió Atrás Atrás ¿En serio? Son palabras mayores Si Uno más Kiche, atrae el side En el mismo lugar, en el mismo lugar donde mataste Nooo, no Guardido, guardido, guardido Mira Kiche, mira Ay, le quise tapear Si, no, tenia que si o si ir a buscar Si, 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 si Si, 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 si Tiros, va tomando, va tomando Que carajo le pide head Uno cuartito les va No le pide head amigo No, mirá, mirá ¿Dónde está? Le pide head al DB amigo, shutea Eh, ¿como le pide head la primera bala aquí? Veníte si querés eh Tocado Sabes que Para para que tío te toca eh Se lo vamos a seguir trayendo para el rival que no había nadie Era que por ahí porque acá no dije que era tarde Uy No, cuartito ahí No, no, Mateo no, no te cuartito Cuidado atrás Estos chicos son futbolistas No, lo tuyo Ah Me mata boludo Está plantado Es hincha de negra, hazalo No, te le ganan la lincha de River Tiene pedido ¿Esoció? No, ahora si Viste que se es Traca Por lo malo Uy es Traca Ejejeje Claro vas que Tienes que pará hijo de puta y hoy ya te habías matado Yo la sabía Que se mantois Perdón, no me voy a dejar morir. Perdón, no me voy a dejar morir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ahí! ¿Qué queda? Es Molly y Smoke. ¿2018 Vibes? Si, pero yo no se ni por donde pueden venir los primeros. Ahí, ahí. Ese es Necto. Ahí, entonces... Chau. Uh, me encantó. Es Silencio, hay que dejarlo brillar. Es la primera vez que planto en A. ¿Cómo la ven? Nada, hay muchas lagas. ¿Y tú para atrás? Qué gallina que es, boludo. Toda la ronda abre hoy hasta nada. Flaco, vos jugás al counter todo el día. Dejame divertirme un rato a mí. ¿Eh? Pero no lo dije por ustedes, ¿eh? Ah, bueno, yo por la duda estoy. Habla con Loco, boludo. No, no, nunca lo busquete. No, no, nunca lo busquete. Está atrás del Scythe, ¿no? No, 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 no. Scythe, atrás del Scythe. Ay, ¿cómo no se cruceje...? Dije, yo es que me quedo por las dudas, flaco. Esta ronda no fue, dije. Bueno, yo me quedo por las dudas. ¿La gente tiene acá acá? Acá tampoco. Foti. Foti. Me tapió. ¡Corte! Dale a la izquierda. Conza, conza, con solida. Mira, murió. Rey, 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 rey. ¡Ay, ay, ay! Tengo la derecha. Tengo la derecha. Tengo la derecha. ¡Basta! Tengo la derecha. ¡Bienvenido por atrás, boludo! Ey, podemos tirar unas latitas cuando entramos. Tipo una smoke ahí, una molo allá. ¿Tengo una oficinada? Me subiamos en algún lado raro. Sí, 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 sí. ¡Guarda! ¡Uuu! ¡Toma! Este lo lleva como un imbécil. Si lo vi, lo vi. No la molo! No era ese, ese baleo. Murió, murió por él otra vez. Esa gallina de mierda saben hacer asado. Vamos a ver los primed ahora. La foto de Valdon se hace ganarla. No, no, no corren, no corren. Dos medios, dos medios. Dos medios. A la derecha está. Hacemos la deladita, gordo. Tiro. Está ahí. La izquierda está. Va a ir ahí. Dos, dos, tres. Veo uno acá. Dos, dos, tres. Dos, dos, tres. Me da chisté. Amigo, yo no lo boqueo más. Yo vivo en Nune. Ya veo que me cruzan estos tipos y me encuchillan. Vos me boqueaste jugando al Conte, loco. Toma. Una. Me voy a hacer una pasta. Me voy a hacer una buena pasta. Te crucé en medio. Guarda el de A, eh. Se me tiraron dos del cielo. Tercero. Tercero. Quien para... Pletean B o Pletean B parece. Jajaja. Uy, mirá las atladas. Fue a todo el día. Que bono. Una. Corriendo para delante. Que carajo. La new gen. No, bueno. Frente en juego. Que carajo. Ey, Ille. Tenemos que parar de hacer eso. No, bueno. Igual. ¿Qué fue ese salto? Uno agua. Se tiró de medio. Y el otro no se. Está, está en el cuartito. Tiene que estar. Vos sabés que nosotros manejamos el... El mercado de los jugadores del counter. El mercado está acá. Es claro. Tenemos a nosotros. Bueno, me dieron 12.592. Sos horrible, Ille. Ahora sí. ¿Estás contento? Nah, chumagudo. Ah. No te pude bardear. Bien, igual. Me dieron un... Un buen número. Me dieron un montón, amigo. Es que perdí dos mapas nomás, brudo. Y maté casi todos. ¿Cuándo viene? Si se lo que puedo. Huelo un Porte de guardia. En ese lugar. En ese lugar. Hay Crook. Es donde nos vemos. No te veo. Á